¿Qué tal amigos? Soy Tawo y como siempre estamos con Monty. Hola, hola. Esta vez les traemos un gameplay sobre Donkey Kong Country Tropical Freeze. Juego que viene próximo para el Nintendo Switch. Nosotros estamos jugando la versión de Wii U desde luego. Es básicamente el mismo juego, salvo porque el nuevo incluirá a Funky. Y lo que están viendo es la introducción de la historia. Que como en todos los Donkey Kongs es inconsecuente. Están como a medio festejo y llega pues al buñero a arruinarlo. Solo que esta vez no hay Kremlins, son otro tipo de enemigos. Entonces el enemigo no es King Kroo? No, no. No, ni en este ni en el de Wii. Son unos como pingüinitos nórdicos. ¿Y también les van a robar las bananas? No, más bien creo que les van a congelar la isla o algo así. O sea, ¿estos personajes ya tienen problemas con los Kongos o apenas se conocen? No, creo que no más o menos se conocen. A ser nada más por pederos así. Por vikingos. Sí. Aunque, bueno, en realidad ya ves que históricamente los vikingos no usaban casquitos con cuernos. Es como la caricaturización más popular. Sí. Creo que hasta en la serie de vikingos lo pillaron. La cual por cierto anda un poco atrasado, pero... Yo tampoco he visto la nueva temporada. Sí, es justo la que me falta. Bueno, la nueva no sé si es la mitad. Porque ves que creo que dividieron la temporada. Ah, sí, 5 y 5, ¿no? 5A y 5B. Sí. Creo que vi la primera. Oh. La primera parte. Sí. No, yo ni la primera. Pero bueno, volviendo al Donkey Kong. Sí, este juego lo podrán encontrar para que tenga Switch. Que es más probable que tengan Switch que Wii U en este punto. Así que igual ahí les conviene. Pero la versión de Wii U pueden encontrarla barata. Y les digo, salvo por el personaje de Funky, es básicamente el mismo juego. ¿Ese era artículo? No, pero se parece. Voy a decir un buen detalle. En el anterior de Wii, sí hay fósiles de Metroids, por ejemplo. Es que estos los hacen Retro Studios, los de la trilogía de Metroid Prime. Y por eso ahí ensartaron su. O sea, Retro Studios tomó el lugar de Rare. Sí, básicamente. Está bien. Bueno, al menos... Los vendidos. Es que lo... Sí. Literal, porque se los vendieron a Microsoft. Bueno, no, es que más bien a Nintendo no le dio la gana renovar el contrato con ellos. Y Microsoft los compró y los tiene esclavizados a hacer juegos de Kinect. Y pues ya, ahora creo que aquí es donde vamos a empezar. Tu casa sacó del control, casi. Este juego no lo he jugado con puro Wiimoto, así que ahorita averiguamos cómo se maneja el tuyo. Espero que no esté muy incómodo. Ah, yo creo que no. ¿Tienen mucha variedad de ataques? No, solo corren, brincan. Ah, mira, podemos ir aquí, según yo, para... Creo que debe haber una vida o algo así como en el primero. Corres dejando apretado el de ataque, al parecer, ¿no? Sí. Y creo que también tienes uno como para girar o algo así. ¿Qué es eso? ¿Está como agarrando cosas? Es un agarre para cuando te tengas que agarrar de las lianas. Oye, ¿y cómo ataca? Oye, ¿yo no ataco? Con el Z deberías de tener un golpe. Bueno, el B, más bien, el que está abajo de la flecha. ¿No? Ah, bueno, pues creo que no. Pues vamos. Sí, creo que nada más con caídas, así. Pero... ¿Cómo? Pues nada más cayéndole a los enemigos. Ese es como tu ataque, como en Mario Bros. Y con eso vuelas. Ahorita me lo encuentro para los altos. Ah, pero no vuelo, solo da como un saltillo extra. Bueno, pero eso es algo, porque los demás no tienen eso. También vamos a, digamos, pasar entre comillas rápido los niveles. No vamos a empeñarnos en buscar los bonus ahorita, porque... Digo, la mayoría son relativamente obvios. Cuando hay agua siempre... Que siempre hay uno, porque ahora sí pueden nadar. Ah, mira. Ah, es sacudiéndole, ¿verdad? Sí. Y tengo pistolita. Sí, y si lo sacudes corriendo, creo que puedes saltar todavía con más impulso. Sí. Sí, lo único que... De repente nada más sí hay que agarrar, sí vemos. Allá abajo está el bonus, pero no iremos. ¡Ay! Ah, bueno, no, está bien. No importa, no está mal. Pero seguro había una pieza... Lo que sí agarraremos, sí es que es posible que juego con la planta. Eso no se puede matar. Claro. Digo, lo que sí agarraremos serán solo las letras, pero de todos modos tengo un archivo preparado para básicamente cuando acabemos este, recorrer los niveles secretos ya abiertos, como cuando hicimos la trilogía original en Super Nintendo. ¿Eso hay que alcanzarlo, o lo sé? Solo si agarras todas las bananas, te dan algún premio. Que en ese caso es la pieza. Sí, también, este juego... Ay, a diferencia del Donkey Kong Country Returns, aquí no se utilizan como tantas piezas musicales del Donkey Kong Country 2, solo unas tres. Las que estamos usando ahora. Ay, perdón, debí de haberte dejado el corazón. Ay, si quieres aviéntate ese barril, te darán un corazón con eso. No, tú lo tienes ahora. Arriba están los corazones y si está negro es que sí te falta uno y el barril te lo relleno. También, de momento, no estoy muy seguro en qué canal va a salir esta. Ay, perdón, me caí. Ahí está. Vamos, déjame. Sí, en la serie de Returns, aquí digamos que sí es, entre comillas, importante agarrar las letras si quieren acabar el juego al 100%. No es como los otros donde nada más era para una vida adicional. Con las letras aquí abren algunos niveles secretos bastante ñeros. Unos como templos donde no hay checkpoints y en algunos casos no hay barriles. Que es donde con dos jugadores a veces puede ser un poquito más fácil porque el segundo jugador puede regresar cuando quiera, siempre y cuando haya vidas. A ver, espera, espera, espera. Y en este juego que está discutiblemente más difícil, sí son bastante permisivos con las vidas. Es fácil que aunque mueras y mueras llegues al límite como de 99. Así que por ese lado no está tan mal. Vamos. Ay, perdón. ¿Me morí? Sí, es que tu ataque nada más dio pa' dos, pero el tercero nada más tienes que volver a apretarle rápido. Aprieta el botón A cuando quieras salir y yo te recojo. Ese es el uno, el A es el que está junto a la flecha. Ya está. Sí, lo malo es que, sí, por ejemplo, si alguno de los dos no agarra el barril del otro, esa vida se pierde. Así que hay que estar atentos, especialmente a la hora de los jefes. Ahí está. Para quien quiera agarrar esa letra, simplemente tiene que golpear esa plataforma con este enemigo que sirve como barril. Y ahí está. Pero no la vamos a agarrar. Porque si no agarran una de las letras, tienen que volver y agarrarlas todas en una sola sentada. De otro modo no cuenta. Vamos para acá arriba. ¿Qué dice que te tengo que agarrar? Ah, para hacer el saltito de ese lado, para que aprendas cómo te trepas en mí. Así. Y así ya vamos juntos. Por si de repente tú no quieres, este... Acá y... Pero no sé. Ah, pero puedo ir disparando. Ah, sí, eso está bueno. No sé, en la parte donde voy a estar muy inútil. Exactamente. Que casi no va a ser el caso, eh. Aunque sea más difícil, sí conviene de repente ir separados. Está difícil para coordinar en plataformas, pero es más conveniente para enemigos, especialmente con los jefes. Porque los jefes aquí sí aguantan algunos de 6 a 9 golpes y así son un poco más ruditos que los de Super Nintendo. También aquí, para el que tenga curiosidad de cómo se maneja Cranky, es básicamente como Rico Macpato en el juego de patoaventuras de 8 bits. Sí, claro, porque todo el mundo se va a acordar de eso. Oh, bueno, es que han sacado varias remasterizaciones. O sea, acaba de salir una en el Xbox One. Con todos los juegos de Disney del Nintendo de 8 bits, hasta con los de Chip y Dale. ¡Órale! Eso era muy bueno. Sí, y también, de hecho, yo tengo la versión remasterizada de patoaventuras en Wii U. Todo está dibujado a mano. Y todos los actores de voz hicieron las voces de diálogo ahora. Es que en el Nintendo no había voces. Sí, por ejemplo, el de Rico Macpato se llama Adam Young. Tiene como 96 años. Bueno, tenía a la hora de grabar eso. No sé si se habrá muerto ya, o todavía sigue vivo. Si sigue vivo, ya tiene como 100. Pero sí. Cuido con esas bombas, porque sí te pueden dañar. Y como les digo, siempre que haya agua y busquen los bonos, chiquen. Aquí nada más te agarras y no sueltes el botón, salvo que te quieras bajar. Ah, bueno, y les digo, si no ubican patoaventuras, pues también está el juego de Shovel Knight. Del caballero de la pala, no sé si es el Ubix. Sí. Sí, creen que hace lo mismo que ellos dos, pero lo hace con su bastón. Sí, aquí nada más. Cuidado, no importa todavía, ya vives. Nada más brinca, brinca. Bueno, cuando quieras aparecer, te digo, ahí está. Sí, hasta eso sí está más conveniente que en los juegos de Super Nintendo. Además de que los changos, por lo menos, aguantan un golpecillo más, que siempre se agradece. Ahí está, ya no hay tibet. Ah, cuando quieras llegar hasta arriba, eso. Puedes brincar o incluso... Ahí estás, ahí estás. Rebótale. Pégale a la plataforma cuando no esté el mosquito. Y... Bueno, más duro. Ahí estás. ¿Sufre sus por el cojo? Sí, sí. Sí, te digo que ya podemos nadar, nada más hay que tener cuidado con el oxígeno. Así que si ves una burbujita, no dudes en agarrarla. Mira aquí. Porque si no, sí podemos morir ahogados como Sonic. O más bien como Nokus, porque creo que Sonic no sabe nada. Ahí está, sí. Ahí está. Cuidado con el pez. Aquí, trépate la balza, trépate la balza. Bueno, también uno se puede ir nadando, pero es más cómodo ir acá arriba para agarrar las bananas y eso. Me da más cuidado con el pincho. Los dos, ¿eh? Sí. Aquí, baja y agánchate. Si es que todos estos primeros niveles son tutoriales para aprender poco a poco lo que hace cada botón. ¿Eso es un bonus? No, es nada más el final, pero si le pegamos a la letra de K, si en tu caso tú le pegas, sacude el control para golpearlo mucho y ya. Pero solo si toca la de K, si no, no importa. Y les digo, no se preocupen, tendrán los niveles secretos eventualmente porque estoy trabajando en un archivo con eso. Donde ya cabe el juego y casi todos los templos están ahí. Como en los programas de cocina donde te enseñan la receta y luego ya lo tienen. Ajá, pero como no hay tiempo. Ajá, o como en este que dan de arte ninja, por ejemplo. Sí, que no está tan mal. Ah, y también abajo hay un nivel secreto. Aquí varios niveles tienen salidas secretas. Por ejemplo, donde estábamos, donde estaba la balsa, si por otro lado nos hubiéramos ido para abajo y habríamos terminado en otro nivel. Así que tienen que acabarlo dos veces aunque hayan conseguido todo y pasarlo una vez en cada salida para abrir el otro camino. Ah, sí, está interesante. No está en línea. ¡Chino! Y luego se pone dificilillo. Ah, no estoy seguro, pero creo que en este nivel le vamos a usar uno de esos carritos de mina. Como en el primer de Super Nintendo. Hay un bonus, pero no lo agarraremos. Ah, no, creo que el del carrito no es aquí. Aquí más bien, en este nivel donde si juegas solo, por sugerencia te ponen al personaje de Cranky. Porque también la ventaja que él tiene con su rebote es que puede... Si quieres abrir el barril para que te den el corazón. La ventaja que tiene el Cranky es que puede rebotar sobre los picos sin lastimarse. Claro que sirve para circunstancias muy específicas. En general, pues Dixie es como la más chida. Dixie no está tan mal, pero el vuelo de Dixie es más efectivo. Sí, aunque creo que tú con tu habilidad de vuelo puedes saltar más alto que yo. Espérame, ahí voy. Gracias. Si quieres, trépate al barril. No sé si ese fue el camino bueno o malo, pero no importa. Pero llega. Sí. No lo vales de nada. No, no te digo eso solo con el Cranky. No olvides que cuando te trepes, agárrate de la liana para que lo registre. Ah, aquí. Que no te tienten. Aquí nada más cuidado con los boquitos. Sí, eso es con el Cranky. Bueno, la voy a agarrar yo. Y vamos. Recuerda aquí nada más agacharte cuando vengan. Bueno, te espero. Y haz barril. Sí, pero te digo, la ventaja de esta mecánica es que de otro modo ya habríamos muerto varias veces. Sí, dan muchas bananas. No son tantas cambios como no. Y te digo, está bueno poder regresar al escenario en cualquier momento. Sí, si quieres, ah, mira, así tiró el, espera. Ahí está, quería tirar el caracol, pero ahí está. Sí. Agárralo. ¿Y siempre tienen solo dos golpes o hay un modo de... No, si hay un modo, con Funky puedes comprar unos menjurges que te dan, este... Más corazones. O sea, corazones. Ah, y es cierto. Y Didi, digo Didi, digo Didi. Dixie, perdón. Tiene una habilidad adicional muy buena que a ver si ahorita les podemos mostrar. Donde convierte a los enemigos en corazones amarillos. O sea, que aunque tengamos los corazones llenos... Son extras. Son extras, ajá. Didi hace lo mismo, pero sus corazones son normales. Ah, mira, creo que arriba está el nivel secreto, así que vamos para arriba. Si quieres, trópate en mi espalda esta vez. Ah, no, espera, se puede así. A ver... Bueno, al menos vamos por la pieza. Y acá arriba. En fonógrafo. Es la música de Super Nintendo. A ver, ¿tú puedes hacer el doble salto ahora? Sí, porque te traigo en espaldas. De otro modo no. Si la música que oían, tal vez no se alcanza a apreciar, era de la introducción del de Super Nintendo. En el fonógrafo. Bueno, contamos todas las letras. ¿Cuánto tiempo queda en el video? 12 minutos. Vaya. Con suerte da tiempo de acabar el primer mundo. Estaría bueno. Sí, la idea es que fuera un mundo por video, que obviamente no podremos traerles todos los niveles, pero ya veremos. Sí, te digo, abajo era la salida normal y esta fue la secreta. ¿O no? Y creo que por hacer la secreta ahora tendremos que recorrer a otro nivel, pero bueno. Sí, porque el otro no se enviaba directo al que seguía. Y esta es aparte. Los niveles secretos tienen letras en lugar de números. O sea, uno A, uno B. Y los de la letra K son los templos ocultos. Ah, esto es como lo que hacían en el Wii, por el estilo gráfico y así. O sea, todo el nivel es así. Sí, sí, todo el nivel es así. Nada más, lo único malo es que luego hay enemigos que son arbustos, pero con patas y ojos. No los ves hasta que te atacan, así que no sé qué tener cuidado con eso, pero vamos. Uy. Bien sencita. Un poquito, sí. Te deja todo. Vamos a tratar de acabar de pasar el mundo en el video. Ah, bueno, creo que... A ver, Tripoli. Adelántate, yo te alcanzo. A los tres segundos, si uno se adelanta, el otro llega mágicamente. Ahora, espera, uno tiene que pararse ahí, ándale. Y si quieres me adelanto, subí así. Sí, es un poquito como en los juegos de Kirby, o en su defecto, el modo de cooperativo de Smash Brothers. Que por cierto, a ver si un día les podemos traer. Uy, uy, uy. Hoy lo menos que vuelas. Sí, si no hay habría muerte. Sí. Había una muerte, pero si no era algo muy grande. Sí. ¿Los globitos qué? Son vidas. Ah, ok. Muy bien. Ese era el arbusto oculto. Se pueden matar brincándolos también. Ahora... Ya morí. A ver, a verte el barril, a ver si es de deja. No. Ok, ahorita te alcanzo. Esta se agarra, me agarra. Listo. Ah, bueno, pero si quieres... Perdón. Si quieres, bájate. Aquí hay un bolis, ¿no? Puede... Eh, sí, una vida, sí. ¿Un barril? Agárrate el barril para que te den el corazón. Mire. Ay. Esto está muy bien. Sí. ¿Otra vez morí? Sí. Pero tú no habías muerto, había sido yo. A ver... Ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¡Ay! Ahí está. ¡Ay, no! Creo que había un barril allá abajo, si quieres agarrarlo. Sí. Sí, para ahorrar la vida. Nada más y corre y déjate caer sin saltar. Anda. Listo. Ahora vamos rápido que esto va a volver a quedarse como está. Pues vamos al barril. No llegue. ¡Ay! Ven ahorita. Este... No, espérate si quieres apretar hasta que cierra firme. Sí. ¿Puya? No más policías. Sí. Eh. Ábreme. Ahí estás. Trepa las plataformas y agarra... Tú que vuelas. Nada más si no quieres agarrar la liana y sueltas el botón ya para que no la agarren automático. No lo tengo ya. Bueno. Pues... Bueno, el... Uno. Es que es muy confuso con la transición de controles. Sí, no sé por qué razón este juego en el Wii U no acepta los controles clásicos pro del Wii. Porque es de los pocos. Todos los demás, Mario Kart, Smash Brothers, no tiene ningún problema. Tal vez sea porque es de los primeros. Tal vez no le metieron el blogger. Sí. ¿Cuánto...? Ocho minutos queda. Da tiempo, da tiempo. Porque sigues del cochecito, que se va a estar rápido. Yo le calculo unos dos minutos y medio. Del jefe. El de arriba es el templo. ¿Quieres manejar el cochecito o lo manejo yo? No, tú que ya sabes. Bueno. De todos modos, aquí, por ejemplo, te tienes que agachar tú voluntariamente porque si no, este... No es como conjunto. Si me pego en la cara. Sí, y eso es nuevo también aquí porque nosotros no te podías pegar en la cara. Sí, el que manejaba, pues ya. Sí. Y no había función de agachar, solo si acaso de saltar de carro a carro. Ah, pues vamos. Como en casi todos los niveles de vehículos, hay un bonus al inicio. El cual en este caso está allá abajo. Si quieres, saque el barril porque aquí no va a servir de nada. Es que además, ahora, cuando vamos en el coche, aunque seamos dos, solo vamos a aguantar dos golpes en lugar de cuatro. Sí, el juego creo que te dará unas indicaciones sobre cuándo agacharte, por ejemplo. Cuando haya hílices y llamas y jaladas por el estilo. Bueno, ahí está el primer rompecabezas. Tienen que saltar en las moscas para agarrarlos. Algunas de las letras aquí sí se ponen truculentas porque tienen que brincar por encima de las cajas para agarrarlas o saltar antes de tiempo. Aquí agáchate. Aquí no estoy seguro, pero juraría que la melodía es un poquito como una del Diddy Kong Racing, de la música, del modo de batalla. Que era como el Mario Kart de los globitos, pero el Diddy Kong Racing simplemente era golpes. No sé si medio te acuerdas. Me acuerdo, pero no hubo comienzo el que se hacía. Bueno, había dos modos. El de batalla y uno, por ejemplo, que era de ocultar unos huevos de dinosaurio. Ah, sí. Y uno que era de llevar, creo que, monedas... No, monedas no bananas a un cofre en un castillo. Sí, ese juego estaba bueno. A ver si... En cuanto empecemos abajo, los de Nintendo 64 se los traeremos. No hay más. Sí, ahí había que dejarse caer para agarrar la pieza. Y aquí tienen que brincar sobre esta caja para agarrar la letraje. ¡Uy! La única que agarré. Y por lo... Creo que esa es la última pieza. Si no es que hay un bonus. Siempre al final, cuando llegan al último barril, chequen porque a veces... Sí, aquí bajo el agua seguro hay algo, pero no iremos por eso, sea lo que sea. Entonces iremos directo al jefe. ¿Para cuánto tiempo queda? Cinco minutos. Ah, perfecto. Dará tiempo de acabar todo el primer mundo. Sí, estuvo muy desvalado. Sí. Digo, porque ya te lo sabes, por suerte. Bueno, también en el de cochecito solo hay un camino. Lo único que nos habría tenido sería que hubiéramos muerto. Porque aquí sí, el reingreso con el barril creo que nos sirve. Nunca lo he probado. Así que vamos con el primer jefe. Y no únicamente en este juego los últimos jefes creo que son entre comillas los más fáciles, aunque sean más largos. Porque algunos de los primeros sí están muy infames. De seguro nada más pasaremos porque gastaremos muchas vidas, pero... Pues vamos. Si todos tienen una pequeña cena introductoria. No, no, no. Aquí simplemente hay que pegarle en la barriga, que no te toque con el casco. Y no le brinques cuando venga girando. Enemigos, sí, solo hay que matarnos. O esquivarnos. Ahí, agárrate el corazón ahorita. ¿Aparezco o me espero? Sí, no, no, aparece, aparece. Ahí voy muy bien, también. Sí. Ah, ¿qué dice? Sí, eso sí ni los podemos tocar, así que me lo intentes. Prato de energía para el pececito. Sí, no sé si por... Porque los jefes sean como nórdicos, la música de varios de ellos es como metalero. Es que a los nórdicos les encanta el metal. Sí. Aquí sí no le brinques. Bueno, sí bríncalo, pero no le peques. No toques. Eso. Cuidado, cuidado, cuidado. Sí. Sí. Sí, he de admitir que estos pingüinos están simpaticones. Con sus rojejeras y sus mohops y así. Sí, están bien los moteles. Sí. Están bonitos los diseños de su personaje. Sí. Ahora sí. ¿Se está poniendo que es más flojo? Sí. No, sí es enojado. Aquí brincan los pingüinos. Muy bien. Ahí vienen de nuevo. Ya recuperamos una vida, ¿verdad? Sí. ¡Ay! ¡El erizo! ¡Ay! Sí, deja que el erizo se vaya. Ahí está. ¡Vamos conmigo, hermano! ¡Ah! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ya me mató! ¡Ahorita que puedas, agárrame! ¡No le trates de golpear todavía! ¿Dónde estás? ¡Ahí estoy! ¡Gracias! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ah! ¡Ahorita te libero! ¡Ay, voy lento! ¡Queda tiempo, ¿verdad? Sí, minuto 20. ¡Oh, diablos! Ok. Creo que el video acabará muy abruptamente. ¡Dale, dale! ¡Ahí está! ¿Sí? Sí. ¡Ah! Bueno, me falló. Siempre me falla aquí. No sé por qué nada más le di uno. Bueno, amigos, pues muchas gracias por ver esta primera parte del Donkey Kong Country Tropical. ¡Frisp! No quedó tan mal. Apenas a tiempo, ¿verdad? Quedó un minuto. ¡Ah! Muy bien. Justo, ¿verdad? Y como pueden ver, como en Street Fighter sale el enemigo todo golpeado. ¡Ah, sí! Su continuo. Sí. Sí, así que teóricamente de este... Bueno, no creo que sean los seis videos porque los siguientes mundos son un poco más largos, pero ya veremos a ver cómo nos va. Pero aquí se dan una idea de cómo va a ser el juego. Y yo, yo tampoco lo había jugado. Ah, sí, Montez es la primera vez que lo juega. Está bueno, está divertido. Muy orgánico el control, así que se adaptan fácil. Sí, y hay como cuatro esquemas de control, así que no hay pie, excepto el control clásico. Así que tenga que corran los 20 segundos, ¿sí? Pues bueno, acompáñenos la próxima vez para el siguiente mundo que ya no vi cómo se llamaba, pero... Ven, ya veremos. Morinos mareadores. Bueno, 10 segundos. Ok. Está bien. Parece que dice madreadores. Sí. Bueno, ok. Creo que aquí está bien. Ahí se ve. ¡Gracias!